Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en 1.090 casillas que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 58.9% y el 61.7% de la lista nominal de electores. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Senadores, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional entre 15.8 y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. Partido Revolucionario Institucional entre 10.7 y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. Partido de la Revolución Democrática entre 2.0 y 2.7%, lo que representa entre 0 y 3 senadurías. Partido Verde Ecologista de México entre 8.6 y 9.8%, lo que representa entre 10 y 15 senadurías. Partido del Trabajo entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre 9 y 13 senadurías. Movimiento Ciudadano entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre 4 y 8 senadurías. Morena entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado.